Para mí siempre es de mucho regocijo transmitir un programa, predicar un sermón, dirigirme a un público, porque yo creo que yo tengo el mensaje más grande, más glorioso y más poderoso de la tierra, que es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Así que es mi honor y privilegio poderlo llevar, poderlo anunciar y poderte bendecir de esa manera para algo no solo de este mundo, sino del mundo y de la vida eterna. Aleluya. Así que hoy tenemos nuestro culto dominical, vamos a tener la lectura breve de unos versículos de un salmo para entonces hacer la invocación y de esta manera tener un himno especial al piano por mi esposo, Crenly Cruz, y pasar al mensaje. Recuerden que como les anuncié, vamos a tener la celebración de la Santa Cena al final del culto, como mucha gente me pidió, que tanto le bendijo y le benefició la semana pasada, así que prepárate si quieres durante el himno o en algún momentito para buscar un pedacito de pan, galleta, un poquito de jugo o una uva, pero tratar de estar listo para sentarse a la mesa con el Señor. Porque el Cristo resucitado dijo que todas las veces que comiéramos este pan y bebiéramos esta copa, lo hiciéramos en memoria de Él y nosotros no le olvidamos, le recordamos, le celebramos, le amamos, le servimos, le adoramos y vamos a sentarnos a la mesa con Él para seguir anunciando que Él dio su vida por nosotros y que por cuanto Él murió y resucitó, nosotros también tenemos esta esperanza eterna. Aleluya. Escuchemos unos cuantos versículos del Salmo 40. Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Fíjate que Él está anunciando un proceso. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Fíjate la importancia de estar esperando no en el gobierno, no en la medicina, no en ninguna otra cosa sino en el Señor y esperar con paciencia porque aunque a nosotros nos parece tarde, el Señor todo lo hace en el tiempo perfecto. Aleluya. Y cuando esperamos en Él, descubrimos que Él oye, que Él contesta y que Él obra. Aleluya. Primero con nuestras emociones porque me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso, que son figuras mayormente emocionales. Y luego puso mis pies sobre peña. Ya vamos entrando a todo el ser integral. Pararte sobre terreno firme, enderezar tus pasos. O sea, son unas dinámicas de vida que hemos estado evaluando y que hemos estado trabajando durante este primer mes de aislamiento social y tenemos que seguirla trabajando, como vamos a ver en el sermón. Y puso luego en mi boca cántico nuevo porque cuando uno le permite a Dios meterle a uno las manos, cuando uno se decide a creerle a Dios, a esperar en Él, a seguir sus instrucciones, uno definitivamente recibe un nuevo motivo de alabanza. Uno puede cantar un cántico nuevo. Y Él puso luego, cuando tienes victoria sobre todas las cosas que Dios te pide que hagas y ves cómo Él te bendice por tu obediencia, por tu confianza en Él, viene a tu boca cántico nuevo, alabanza para Él. Y se convierte en un testimonio. Verán esto mucho si temerán y confiarán en Jehová. Aquellos que confían en otra cosa, cuando vean cómo resulta y cómo es efectivo confiar en el Señor, van a temer y van a decir, yo también quiero de eso. Yo también quiero confiar en ese Dios santo, bueno, todopoderoso y soberano. Así que en ese espíritu vamos a orar para entonces dar paso a la pieza musical. Padre amantísimo, te alabo y te bendigo. Me regocijo en ti en esta mañana. Te exalto. Aleluya. Te doy gracias porque hemos despertado a un nuevo día y en algún momento, pasadas semanas o meses, no sabemos, despertaremos a una nueva realidad. Aleluya, que siempre será mejor porque tus transiciones nunca nos llevan a estar peor, sino mejor. Sigue dándonos paciencia. Sigue ayudándonos a descansar en ti. Y sobre todo danos esa fe que confía en un Dios que no se equivoca, que nunca ha fallado y que quiere lo mejor para su pueblo. Gracias por este Kairos tuyo, por este tiempo que nos prepara hacia posiblemente la etapa final de este mundo y de esta vida. Y por las cosas que tú nos vas a hablar a través de tu palabra para que sigamos creciendo, sigamos venciendo y tengamos una realidad de bienestar y de felicidad. Señor bendice cada uno de los que se ha conectado. Toda nuestra iglesia, Señor, abrázala en esta hora y toda tu iglesia, que también son nuestros hermanos más allá de los que nos reunimos siempre en Vega Alta, sea recibiendo ese abrazo tuyo, ese toque tuyo, esa gracia tuya. Aleluya. Esa bendición tuya que todos necesitamos y esperan y que tú mismo has dicho que como no haces acepción de personas, estás dispuesto a recibir, a bendecir y a llenar a todo aquel que así te lo pida. Gracias te doy porque tú estás en control y porque la iglesia se une para pedirte que dirijas los gobiernos, dirijas la iglesia y dirijas toda gestión de tal manera que se minimice el sufrimiento y se maximice, aleluya, la bendición, la paz, los procesos y la obra de reconciliación. Sé sanando cualquiera que esté enfermo física o emocionalmente. Sé haciendo la paz, Padre, en cada mente y cada corazón. Sé tú levantando cargas y trayendo, Señor amado, testimonio del Espíritu de que tú estás y no hay por qué temer. Y sé ayudándonos a descubrir ese propósito tuyo y esa agenda tuya para cada uno de nosotros en el carácter individual y familiar, pero también para toda tu iglesia sobre la faz de la tierra. Es en el nombre que es sobre todo nombre, Padre. En el nombre de Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor y Salvador por quien te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Aleluya. En este momento, como les dije, tengamos una pieza musical por mi esposo, el hermano Krenly Cruz. Una pieza preciosa. Cuán grande es Él. Aleluya. Colaga por mi esposo. Amén. Amén. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Yo quiero compartir con ustedes en esta mañana una palabra que el Señor me dio y que me hizo recordar, porque es que Dios no se equivoca, uno sabe de hoy, Dios sabe de siempre, aleluya. O sea, cuando comenzó este año fiscal en nuestra iglesia, Dios me dio una palabra que está en Génesis 12, que no es de ella que voy a hablar, pero de ahí es que voy a partir. Donde yo le decía a la iglesia, quizás tú lo escuchaste por radio o televisión, y quizás si no fue así, no te vas a perder, porque yo te voy a hacer referencia clara a ella. Cuando Dios llama a este hombre llamado Abram, dice en Génesis 12 que le dijo a Abram, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás bendición, aleluya. Así que dice, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y yo le decía a la iglesia en ese momento que Dios nos estaba llamando a dejar lo conocido y a dejar lo cómodo para movernos hacia otras realidades. Y yo les decía claramente, no estoy diciendo que te vayas del país, no necesitábamos más de eso. Les estoy diciendo que lo que el Espíritu quiere es que entendamos que hay que caminar hacia las metas y propósitos, hacia los desafíos que este tiempo nos imponen, aunque nos cueste salir de lo conocido y de lo cómodo. Inclusive, como Jesús le dijo a sus discípulos, el que no lo amaba a él más que a padre, madre e hijo no era digno de él. Así que Dios nunca ha auspiciado que descuidemos nuestras familias, pero definitivamente él tiene que ser lo primero en nosotros. Y Abraham recibió ese llamado y yo le compartí a la iglesia que teníamos que orar para que Dios nos guiara en ese proceso de identificar qué cosas nos tenían en neutro o nos tenían estancados. Y no nos permitían ya de una vez lograr unas metas, abrazar el desenlace de unas promesas y tener unas victorias que siempre hemos pedido y hemos querido. Sobre todo, tanto que hablábamos de un avivamiento en toda su plenitud. Porque las iglesias que se predica la palabra y que están en el espíritu están disfrutando cierto nivel de avivamiento. Pero los avivamientos que conocemos de la historia son aún mayores, plenos, totales. Y eso es lo que hemos estado orando. Pero así como cuando queremos más, hacemos más en lo natural, lo tenemos que hacer también en lo espiritual. Y Dios, a través de esta pandemia, nos ha dado una ayudita, por no decir una ayudota. Y realmente hacía falta una renovación. Una renovación del planeta, de la creación, pero también una renovación de la iglesia. Para, como le dije en una carta pastoral a mi iglesia ayer, el virus no sea la corona, sino nosotros que somos la corona de la creación. Para que nosotros podamos ser usados por aquel que es soberano y está en control para bendecir, para hacer la diferencia y para levantar un testimonio de quien verdaderamente es el Señor. Aleluya. Así que yo creo que vamos por ese camino sin saberlo. Lo predicamos a comienzos del año fiscal. Y en este momento, Dios me inquietaba que te compartiera, en el capítulo 15, cuando ya habiendo estado Abraham durante 10 años en Canaán, Dios se le revela, le habla, dice, vino la palabra de Abraham en visión, porque Dios puede hablarte en sueños, en visión, en profecía, o directamente a través de su palabra, que es la mejor manera, y la manera más certera, pero él lo puede hacer como él quiera, porque para eso él es el Señor. Y dice que le habló a Abraham en visión y le dijo, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. A mí me encanta eso porque se da un contexto donde Abraham logra librar a su sobrino de una guerra. Y cuando Dios le dice eso, yo siempre he explicado que la Biblia no estaba dividida en capítulos y versículos, eso se hizo para facilitar la lectura, pero a veces interrumpe el pensamiento. Así que si vemos el capítulo anterior, vemos que Abraham viene de darle victoria a su sobrino de sobre cinco reyes que se levantaron contra él, y cómo él desprecia el botín que le quieren dar, porque él no tenía ningún interés material cuando hizo lo que hizo. Y de hecho dijo, nada tomaré de todo lo que es tuyo. Y él le dijo a uno de los reyes. Así que Dios en ese momento es que le dice, se le revela en visión y le dice, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Fíjate que hay amenaza. Hubo victoria, pero es que todos los días seguimos peleando nuestras guerras. Todos los días sobrevienen ataques, pensamientos, chismes, incomodidades, cosas que quieren robarnos la paz. Y que de alguna manera nos crean malestares, nos amenazan, nos preocupan. Cuánto más decir en medio de esta situación donde muchos han perdido el trabajo, donde las finanzas van bajando del pote y no se ve claro el horizonte. Es razón suficiente para muchos estar preocupados, sobre todo los que también están frágiles en su salud, que temen un contagio y una muerte posible. O sea, sobran las razones para un momento como este y no sentir cierto nivel de temor. Lo importante es que eso no te domine. Porque Dios le dijo a Abraham y nos dice a nosotros, no temas, yo soy tu escudo. O sea, yo te protejo. Yo estoy para recibir esas balas, esas flechas, esos golpes, esos ataques que vienen contra ti. Yo soy tu escudo protector. De hecho, a mí me encanta cuando el Salmo dice que Él es escudo alrededor de mí, mi gloria y quien levanta mi cabeza. Porque hay cosas que te hacen bajar la cabeza. Te hacen estrictecer, te hacen avergonzar, te hacen sentirte humillado. Pero el Señor nos dice, yo soy tu escudo alrededor de ti y quien levanta tu cabeza. Aleluya. Y así se lo dijo a Abraham. Vienes de un contexto de guerra. Sabemos, pues, como le dije, que estamos casi todo el tiempo en un contexto parecido, sino en lo material, en lo espiritual. Pero el Señor dice que es nuestro escudo, que Él nos va a proteger. Sobre todo los que tenemos la sangre del Cordero, no sobre el dintel de las puertas, sino sobre nuestro corazón, sobre nuestra alma, sobre nuestro ser completo. Porque ya un día decidimos creer en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y cuya sangre, dijo Él mismo, que nos limpiaría de todo pecado, nos guardaría de toda enfermedad. Y sería esa protección alrededor de nuestra vida. Así que, si tú no has venido a Cristo, hoy es una buena oportunidad. Si tú no estás bajo la sangre del Cordero, que el que no entiende esto, porque no conoce la Biblia, el pueblo de Dios en el pasado tenía que sacrificar un animalito, casi siempre un Cordero, para al derramar la sangre de ese animalito, o sea, que ese animalito muriera en tu lugar, al derramar su sangre, pues tú fueras perdonado o fueras exento de esa deuda de pecado que tenías con Dios. Pues Jesús se convierte, y para eso viene, en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No un Corderito para quitar el pecado tuyo nada más, que eres quien presentaba el sacrificio en el pasado, sino el Cordero perfecto, el Cordero de Dios, el mismo Hijo de Dios que pudo vivir sin pecado para que la ofrenda de su vida fuera aceptable y poder quitar el pecado de toda la humanidad. Por eso fue que Dios resucitó de los muertos a Jesús, porque su vida fue intachable y pudo en la carne, por eso es que Él nos invita a nosotros a creer y a esforzarnos, vivir sin pecado para hacer esa ofrenda viva que muriera en nuestro lugar y cuya sangre derramada nos librara a nosotros del castigo eterno y de la condenación del alma. Aleluya, diga aleluya donde tú estés. Así que nos damos cuenta que Dios ha hecho provisión desde el principio y que la sangre de Cristo nos cubre, o sea, es el testimonio ante Dios de que somos de Él, de que nos sometimos a su señorío, de que creímos para salvación. Y si tú no lo has hecho, puedes creer hoy y decir, sí Jesús, sé que eres el Hijo de Dios, que diste tu vida por mí y que resucitaste para ofrecerme victoria y yo lo quiero en esta mañana. Yo la recibo, yo la acepto. Si tú quieres que oremos por ti y quieres dar ese paso de fe, escribe una notita, sencillamente diciendo, oren por mí porque quiero aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador. De hecho, también durante el culto está abierta la línea del teléfono de nuestra oficina, el cual es 787-883-0809, para que si tú deseas llamar, también puedas dejar un mensaje y nosotros tomaremos en cuenta esa petición, ese mensaje que tú dejes, sea para orar por ti, sea para aceptar al Señor, sea para pedir una cita, aunque sea virtual de consejería pastoral, pero vamos a estar contigo. Lo importante es que tú en esta mañana te sientas protegido, como Dios quiso que se sintiera Abraham. Estás en una tierra extraña, hay mucha gente establecida, hay mucha gente poderosa, hay mucho ataque contra ti, te he demostrado que te puedo dar la victoria y a los tuyos por causa de ti y tienes que estar tranquilo. No temas porque yo soy tu escudo, pero no se queda ahí. Dice, y tu galardón será sobremanera grande. O sea, Dios está contigo en el presente. Aunque Él es un eterno yo soy, estuvo, está y estará. Pero es maravilloso saber que te protegió, te está protegiendo porque soy tu escudo y tiene promesas para tu futuro que se van a cumplir y que tú las verás y que no van a ser sencillas ni van a ser pequeñas, tu galardón, tu premio, tu recompensa por creer, por confiar, por obedecer, por descansar en mi fidelidad, en mi promesa, será sobremanera grande. Esa es una cosa tremenda. Y yo creo que es suficientemente grande el hecho de que Dios nos dé un lugar junto a Él en la eternidad y que allá tengamos vida eterna y todo lo que le ofrece, pero que eso no se queda en el mañana último. Eso es desde el mañana inmediato. Dios te dice que confía en Él, que no temas, que Él es tu protector, que Él es tu escudo y que tu galardón será sobremanera grande. Ya yo te lo dije hace unos minutos, pues ya es el futuro de esos minutos atrás. Y de momento en momento que vas abrazando el futuro minuto a minuto, hora a hora, día a día, vas recibiendo ese galardón por la fe y la confianza en Él. Porque bien dijo Dios de Abraham, que se repite tres veces en el Nuevo Testamento, lo repite Pablo a los romanos, a los gálatas y luego se repite en hebreos, que el justo por la fe vivirá. O sea, no es vida terrenal, es vida plena, es vida eterna. Y el justo no es el que es perfecto o el que lo hace todo perfecto. El justo es el que ha sido justificado por su fe en Dios. Porque cuando uno acepta a Cristo como su Señor y Salvador, no solamente Él nos limpia de todo pecado, sino que cuando Dios nos mira, nos ve a través de la sangre de su Hijo y por eso nos ve justificados, como si fuéramos justo como su Hijo. Así que nosotros le traspasamos nuestro pecado a Jesús y Él muere por ello, pero Él nos traspasa a nosotros su justicia y por eso somos justos. Y estamos justificados ante Dios. Por eso Pablo dice en los romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es parte del galardón, la paz. Por la fe, por creerle a Dios, por creer en su Hijo Jesucristo, por creer que fue suficiente su sacrificio y que Dios le resucitó y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, diciéndonos que nos protege, aleluya, y que nuestro galardón será sobremanera grande. Y ese galardón empieza con la liberación que produce el perdón de la culpa, del temor, de la incertidumbre eterna, pero también como te dije de Romano 5, esa paz, aleluya, que sobrepasa todo entendimiento, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Así que es posible experimentar el galardón que Dios tiene para nuestro futuro en el futuro inmediato y empezar a descansar en un Dios bueno, fiel, perfecto, que tiene mucha paciencia, que nos ama mucho y que nos quiere ayudar si nosotros se lo permitimos, porque tampoco esto es obligado. Tú aceptas a Cristo voluntariamente y si día a día vives con Él y para Él y te le sometes, Él no tendrás ningún problema en seguirte bendiciendo, en seguirte ayudando y en seguir obrando a favor tuyo. Y Dios le dice a Abraham una cosa tan maravillosa y tan preciosa y Él le contesta, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es un damaseno, un esclavo llamado Eliezer? Fíjate que Abraham no le está pidiendo nada, pero le está insinuando que si es posible, Dios considere en ese galardón y en esas bendiciones futuras que le quiere dar, darle parentela, darle descendencia, darle un hijo, porque para la antigüedad, como debería ser para nosotros, la mayor posesión después de Dios es el linaje, son los hijos. De hecho, el salmista dice, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Y nosotros vivimos en una era y en un siglo donde se tiene un poco la vida humana y donde la tasa de aborto es tan alta, tan alarmante, tan dolorosa, que es un claro menosprecio, una clara demostración al menosprecio que se tiene por la vida humana. Pero en el principio no fue así. Se sabía que después de Dios la mayor posesión era un hijo. Y Abraham no pide directamente, pero le dice, ¿qué es lo que me vas a dar? Y entre líneas, porque yo lo más que anhela es tener descendencia, tener un hijo. Porque para qué uno lucha en la vida, para qué él quería lo que Dios le estaba ofreciendo, tierra, riqueza, abundancia, si no tenía a quién dejárselo, si no tenía un propósito, si no tenía un anhelo de ver el fruto en su descendencia. Porque mira, antes yo iba a las tiendas y me compraba para mí. Ahora, desde que tengo hijos y ahora que tengo nietos, voy a las tiendas y lo que estoy pensando es en ellos. Que lo que les gusta a ellos, lo que necesitan ellos. Y es que cuando uno va creciendo y madurando, parte de lo que uno se da cuenta es que uno está luchando para el reino de Dios y para la familia que Dios ha puesto en las manos de uno. Y es importante que nosotros tengamos esa mentalidad y sepamos que no es para nosotros. Aunque nosotros lo disfrutamos. Pero, ¿qué disfruta más un padre o un abuelo? Lo que él le gusta o lo que ve disfrutando a sus hijos y a sus nietos. Los que son padres y abuelos como yo lo saben. Pero definitivamente es el anhelo del corazón del ser humano tener descendencia, tener alguien que salió de mí, que es fruto de mis entrañas, que se parece a mí, a quien yo le puedo dejar todo lo que logré en la vida y que es alguien en quien yo puedo continuar y en quien yo puedo dejar un legado para las próximas generaciones. Y Abraham se lo expresó entre líneas a Dios. Obviamente Dios conoce el corazón. Y le dice Dios, fíjate, es que a mí me encanta como Dios hace las cosas y me sorprende. Me sorprende cómo se trazan en la palabra porque uno cree que una palabra está puesta ahí al azar, pero no. Dios tiene propósito en todo. Dice ahí en Génesis 15, 5 y lo llevó fuera cuando Abraham le habló de esa manera al Señor y le dijo mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar así será tu descendencia. Dios lo llevó fuera. Dios nos está llevando fuera. Como te dije al principio fuera de lo conocido, fuera de lo cómodo, fuera de los rutinarios, fuera de los límites que tú mismo te habías puesto y que tú creías que tenías. Dios te está llevando fuera para que veas algo más alto y en este caso es natural pero también es una promesa espiritual. Dios le dice a Abraham mira los cielos y mira si hay algo que necesitamos en estos días es mirar los cielos, es levantar los ojos a los cielos de donde vendrá nuestro socorro, aleluya, dice el salmista, porque nuestro socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra y el que los hizo y los formó y nos creó y formó a nosotros, de ellos nos enviará, aleluya, todas las bendiciones que necesitemos porque el que no es catimónio a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? dice Pablo, el apóstol Pablo. Así que Dios le dice, Dios le dice a Abraham, sal fuera y no te puedes resistir y no te puedes molestar y no lo puedes resentir, Dios te está llevando fuera para que mires los cielos y para que veas la abundancia de cosas que él tiene para ti que vienen en un solo paquete porque Abraham, el hijo de la promesa Isaac fue uno solo y en ese paquete vinieron naciones y reyes y en él fueron benditas todas las naciones de la tierra porque Jesucristo es del linaje de Abraham, mira que cosa tan profunda, tan elevada, tan preciosa, pero tan clara a la vez y Dios nos está invitando a salir fuera y a mirar los cielos, aleluya, y nos dice como le dijo Abraham, así será tu descendencia, cuenta las estrellas, si se pueden contar, obviamente, tú nunca vas a poder contar las bendiciones del Señor porque ni siquiera las que sabes las puedes contar, imagínate las que no sabes de las cosas que Dios te libró que tú ni sabes, las cosas que Dios puso en tu camino que tú ni sabes que fueron bendiciones que él puso y no que la casualidad, la suerte, el destino, la vida te puso, fue él, a mí me da gracia cuando la gente dice ay porque el universo me dio o la vida me dio, sí, abstracto, eso no hay no hay personificación, mira, es el Dios que hizo el universo, el Dios que da la vida, quien te da las cosas, reconocelo, no te quedes así en un ente sin subjetividad, Dios creó todas las cosas y nos creó a nosotros para él, aleluya, y él es quien nos da todas las cosas y dice ahí que Dios le manda a Abraham a mirar los cielos y a contar las estrellas si se puede y yo te dije ya que no se puede, no contar las estrellas que no se puede, obviamente, pero tampoco podrás contar nunca las bendiciones que Dios te ha dado y te seguirá dando, así será tu descendencia y en el caso nuestro así serán las bendiciones que Dios nos va a dar si sabemos creer, si sabemos confiar, si sabemos descansar en él, incontables y yo prefiero tener los dolores de parto y ver nacer esa nueva realidad a quedarme a quedarme en lo mismo a quedarme estéril a quedarme sin fruto a quedarme estancada es como cuando uno le dice a un adicto ven que te voy a llevar a un hogar de rehabilitación y dice no, no es muy duro romper en frío y yo le digo no necesariamente en frío porque se te van a dar unas ayudas y unos medicamentos pero que tú prefieres sufrir el romper o quedarte toda la vida esclavizado por ese vicio que te está destruyendo hasta matarte y condenarte mira lo mejor muchas veces viene envuelto en un paquete de crisis de dolor de quebranto de transición quizás incómoda pero no hay nada mejor que parir yo te puedo hablar de eso de un parto porque yo parí tres muchachos no fue cesárea no fue ayudado con nada y tres muchachos grandes mi hija mayor Yari pesó ocho con ocho ocho libras ocho onzas mi hijo del medio crelito pesó nueve libras y mi hijo menor pesó ocho libras y cuando yo paría se iba por completo la barriga porque el muchacho era tan grande que me quedaba en la paz pero que doloroso es parir créeme son quizás ocho doce veinticuatro horas porque ningún parto tiene el mismo tiempo ni duran los dolores el mismo tiempo pero después que nace la criatura no solo es el alivio que tú sientes es el gozo la alegría tú ves esa carita y tú sabes que es tuya y que fruto de tu amor y de tus entrañas y aquello aunque no trajera nada más ya estás satisfecho con ver que tu hijo tu hija nació sano sana y que es una extensión de ti así que nuestra descendencia va a venir pero el parto va a traer dolor sin embargo esa nueva realidad que vamos a parir aunque traiga el dolor de esta pandemia va a traer un gozo tal una victoria tal una realidad tal que tú vas a decir wow la verdad es que Dios sabe lo que hace es como ese salmo que dice cuando Jehová hiciera volver la cautividad de Sion estando ellos en el exilio con promesa de que Dios los iba a traer de regreso después a la tierra cuando Jehová hiciera volver la cautividad de Sion seremos como los que sueñan nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza entonces dirán entre las naciones wow grandes cosas ha hecho Jehová con estos si grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros estaremos alegres pero ese salmo también afirma el dolor dice haz volver nuestra cautividad de Jehová los que sembraron sembraron con lágrimas con gozo segarán irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla mas volverá al fin cantando trayendo sus gavillas aleluya eso está diciéndote que hay dolor en el parto que hay dolor en la transición pero que la nueva realidad te va a hacer vivir sonreír estar acarcajada porque dice nuestra boca se llenará de risa te va a hacer adorar alabar a Dios por eso nuevo que él trajo nuestra lengua de alabanza y fíjate que va a levantar un testimonio y la gente va a decir wow dirán entre las naciones y yo quiero que Puerto Rico se convierta en una nación modelo en la manera que maneja esto pero también en la manera en que la iglesia después no solo se prepara sino se levanta para hacer lo que Dios quiere que se haga dirán entre las naciones wow lo que ha hecho Dios con esa gente y van andando y llorando sembrando pero mira como ahora vienen con la cosecha así que te tienes que atrever a sufrir los dolores de parto a pasar el trabajo de la siembra del riego de la espera para tener esa cosecha gloriosa que vamos a tener personal familiar y eclesiásticamente de un mundo que conozca a Dios que pueda venir a los pies de Cristo y que pueda reunirse con nosotros frente al trono de Dios en ese gran día aleluya así que Dios llevó a Abraham a esa promesa y tú sabes lo que dice ahí con lo difícil que era creerlo con lo imposible que parecía dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia por eso es que nosotros somos herederos de Abraham por la fe no somos judíos ni herederos de los judíos aunque cada uno en su DNA lo puede tener algunos de nosotros pero nosotros somos hijos de Abraham por la fe que en última instancia es lo que permanece la ley estuvo un tiempo y los judíos se guían de ser hijos de Moisés hijos de David pero nuestra satisfacción es que nosotros somos hijos de Dios por la fe de Abraham que fue antes de la ley que fue antes de las cosas que vinieron después para mostrarse como caminos que ayudaran a la gente a continuar así que nosotros estamos en el verdadero Dios en su hijo Jesucristo Señor nuestro y creyó Jehová creyó a Jehová y le fue contado por justicia créele a Dios créele esto parecía imposible porque Abraham tenía 85 años de hecho en este momento tenía 75 porque a los 85 fue que quedó embarazada Agar que allá vamos cuando Dios le hace la promesa a Abraham él tenía 75 años que fue de la edad que él salió de Ur de los Caldeos hacia Canaán y dice que como él le creyó a Dios en un contexto de algo imposible porque era mayor porque tanto tiempo con su esposa y no habían procreado nada porque hablar de una descendencia como la cantidad de las estrellas del cielo menos todavía él estaba en una desventaja total y contra el reloj ni se diga pero Dios habló una palabra y él la creyó y le fue contada por justicia o sea le fue atribuida le fue apuntada como que se iba a cumplir porque pudo creerle a Dios y déjame decirte Abraham venía de un contexto pagano de muchos dioses no importa de donde tú vienes en esta mañana créele a Dios y te va a ser contado por justicia cree que Jesucristo es su hijo y que dio su vida por ti y que te está llamando y que te ama con amor eterno y que te está está dando la oportunidad de nacer de nuevo y de comenzar una nueva realidad crécelo y Dios te lo va a anotar en el libro de la vida y te lo va a contar por justicia te va a justificar y te va a traer eso que tú has creído aleluya y Dios le dijo yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra o sea el que te está hablando es el mismo que te habló en el pasado cuando todavía tú no sabías hacia dónde ibas ni siquiera me conocías pero algún testimonio del espíritu recibió que entendió que aquel que le hablaba era diferente a los dioses que sus padres adoraban y le creyó a Dios y salió hacia una tierra que no sabía cuál era y llegada a esa tierra Dios le vuelve a hablar y le dice no es solo tierra hay un galardón sobremanera grande y entonces le confirma que le dará ese hijo y le dice yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra eso es lo mismo que Dios te dice en esta mañana yo soy el que soy que te saqué del mundo que te saqué de tu vieja realidad que te saqué del pecado que te saqué de las esclavitudes en que estabas que te sigo sacando a través de mi palabra y mi espíritu y de esta transición de dolores de parto para traerte a esta tierra esta nueva realidad y para cumplir las promesas que te hice desde el momento en que te llamé ese es el Señor que te saca de lo viejo de lo pagano de lo incierto de lo estéril para traerte a lo nuevo a una tierra que fluye leche y miel a una realidad de bendición a una realidad de descendencia a una realidad aleluya de galardón y él le dijo pero en que conoceré que la he de heredar y Dios le dio instrucciones después tú lo lees en Génesis 15 de cómo hacer un sacrificio y Dios aceptó ese sacrificio y en medio de la oscuridad que se produjo esa noche porque dice que de momento cayó la noche y el temor de una grande oscuridad vino sobre Abraham como nos está pasando a nosotros de momento ha caído esta noche de esta pandemia de momento todo se ha vuelto oscuro de momento como que no vemos claro el futuro el día de mañana qué trabajo qué dinero qué cosas vamos a emprender ha caído el temor de una grande oscuridad pero Dios está viendo y le dice a Abraham ten por cierto en medio de esta oscuridad Dios nos está hablando por eso es importante que tú te metas con él que tú te pongas sobre tus rodillas y cierres la puerta de tu cuarto y allí hables con él a calzón quitado y le abras tu corazón y te derrames y además de pedirle perdón decirle que lo amas confesar tu pecado pero alabarlo bendecirlo estar atento a lo que él tenga que decirte sea que habla tu corazón sea porque abras la palabra y deje que esa palabra te comunique lo que Dios te quiere decir en esta hora y Dios le habló a Abraham en medio del temor de aquella oscuridad como te quiero hablar a ti en medio del terror de esta gran oscuridad y le dijo ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena o sea todavía no ha nacido el hijo y ya Dios le está hablando de lo que va a pasar porque Dios conoce todo que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida a 400 años le estaba hablando de la esclavitud en Egipto una historia larga que no te voy a hacer ahora porque me tomó mucho tiempo pero ciertamente Abraham tuvo Isaac y Isaac a Jacob Jacob a las 12 tribus su hijo José se convierte en el segundo en Egipto y después que muere Faraón y los que conocieron a José pues entonces al ver el crecimiento y la multiplicación de los judíos de los hebreos lo someten a esclavitud y están allí 400 años y dice más también a la nación a la cual servirán juzgaré yo porque Dios no se queda con nada de nadie ¿sabes? Dios siempre saca la cara por su pueblo y uno cosecha lo que siembra y después de esto saldrán con gran riqueza o sea ocurrió como Dios dijo todos esos años antes todas esas generaciones antes y tú o sea te estoy hablando de tu descendencia pero yo ¿qué? porque yo quiero que Dios me hable de lo que va a pasar con mis hijos y mis nietos pero yo ¿qué? le dice Dios y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez o sea tú vas a tener buena vida y vas a llegar a buena edad y te vas a morir tranquilo o sea yo voy a estar contigo hasta el final y tu descendencia le van a pasar estas cosas pero después yo los voy a bendecir y saldrán con gran riqueza y en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí Dios le estaba diciendo esta tierra la habita otra gente pero cuando ya yo no pueda más con la maldad de esta gente yo se la voy a quitar a ellos y se la voy a dar a ustedes y así fue la historia lo dice claramente y en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham Abraham diciendo a tu descendencia daré esta tierra un pacto Dios quiere pactar contigo Dios quiere que esto no sea de oídas que esto no sea de temporada que esto no sea como alguna gente Señor si me sanas te silbo Señor si salvas mi hijo te silbo Señor si me dejas lograr tener una casa o encontrar un mejor trabajo te silbo no sin condiciones si tú has descubierto que este es el Dios verdadero el Dios que te ama el Dios que te envió un salvador el Dios que tiene en su mano la vida eterna el Dios que te está llamando el Dios que te quiere bendecir sobre manera grande tú no puedes tener reparos con él y él te invita a hacer un pacto aunque la parte de él es la que cuesta y la que más da que por lo menos tú pongas tu corazón en amarle y servirle oye porque también tras que es de gratis y a Dios le costó todo hay gente que no quiere ni siquiera consagrarse ni siquiera tener vida devocional una vez un muchacho que se estaba muriendo Dios empezó a recuperarlo y se salvó yo le dije aprovecha este tiempo antes de recuperarte por completo e irte a trabajar de nuevo para leer la palabra y conocer más al Señor me dijo ay a mí no me gusta leer así mismo playao ay a mí no me gusta leer yo digo yo con ganas de decirle contra yao te acaban de salvar la vida y vas a dejar tu esposa y tus bebés solos y lo único que te queda son fuerzas para leer en lo que te recuperas del todo y se recuperó y se apartó también y no puedes ni leer porque no te gusta leer qué nivel de compromiso nosotros tenemos no solo con Dios sino con nosotros mismos que se nos va la vida que se nos condene el alma y a veces Dios poniéndonos la comida delante no queremos como decía la canción mover la quijá o sea Dios nos pone delante la mesa y nos sirve y a veces no queremos sentarnos a comer y a disfrutar todo lo que Él tiene aunque nos toca lo mínimo y Dios nos está llamando un pacto un pacto un pacto donde la parte más grande más difícil le toca a Él pero donde lo que te toca a ti es poner el corazón para amar para creer para servir y para caminar de esa mano de ese Dios maravilloso en obediencia y llegado pasado 10 años te dije que cuando Dios le hace la promesa a Abraham tenía 75 al cabo de 10 años Sarai la esposa de Abraham literalmente se hartó se hartó porque no vino ningún bebé no nació nadie no se cumplió la promesa porque hay gente y cada vez yo lo veo más voluntariosa que las cosas tienen que ser como ellos digan cuando ellos digan donde ellos digan y a la manera que ellos digan no puede ser así las relaciones humanas no se pueden llevar así uno no puede ser tan dominante y tan voluntarioso todo el que participa de una relación tiene su tiene su tiene que tener la oportunidad de contribuir de decidir también y a veces estamos tan cerrados a creer que lo sabemos todo y que lo que nosotros pensamos o queremos o entendemos es mejor y marginamos a los demás obviamos sus emociones sus intereses sus necesidades y afectamos la cosa y a Sara Sara se hartó de esperar y decidió como tenía una jovencita sierva llamada Agar decirle a Abraham su esposo mira ya que Jehová no me ha dado hijos ya que Jehová me ha hecho estéril porque las cosas no han ocurrido como Dios te dijo no van a pasar o es que no es el tiempo porque lo que Dios dijo pasó y por querer ayudar a Dios lo que hicieron fue dañar las cosas y traer males por generaciones hasta el día de hoy por siglos como yo empecé este culto leyendo un pedacito del salmo 40 pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación Dios te está oyendo Dios te va a sacar Dios te va a cumplir pero aprende a esperar y dice que parece que Saraí perdió la fe de hecho la fe que fue contada por justicia fue la de Abraham pero ella lo puso en posición de dudar y le dijo mira muchacho digo debió decirle mira viejo porque su esposo tenía 85 años y ella misma estaba reconociendo que estaba vieja ya que Jehová me ha hecho estéril porque hay gente que mira su realidad y no saben que su realidad o su circunstancia o su presente no necesariamente es la verdad ni es el futuro la verdad es lo que Dios ha dicho en su palabra y Dios les había dado a ellos una promesa y esa era la verdad pero ella quitó los ojos de la promesa y los puso en su realidad como hace mucha gente mi realidad es que no tengo trabajo mi realidad es que no vale la pena supe de anoche una jovencita que se suicidó y no pude descansar porque que triste mirar el presente y la realidad y no creer a la promesa de que en el mañana Dios oirá hará resolverá suplirá bendecirá así que Sarai le dijo a Abraham ya ves que Jehová me ha hecho estéril pues llégate aquí a mi sielva para yo tener hijos de ella y Abraham hizo como Sara y le indicó y se llegó a ella la cual concibió y dice Sarai que entonces la muchacha la miraba con desprecio en la antigüedad en la antigüedad en esas culturas se acostumbraba si no se tenía hijos del propio vientre a alquilar un vientre de una sielva de una esclava de una persona que estuviera bajo su autoridad y los hijos y los hijos que se tuvieran pertenecían a la dueña a la ama de la casa y eso era lo que pretendía Sarai pero para empezar no esperó en Dios no consultó con Dios el cambio de planes y el mismo Abraham se sometió a algo que no era conforme a las instrucciones y así como yo resiento los hombres que no saben escuchar a sus esposas cuando tienen tanto que contribuir y muchas veces ven ángulos en su sensibilidad y en su sexto sentido que los hombres no ven también lamento de los hombres que no saben mantenerse firmes sobre lo que Dios le ha dicho y ceden ante las recomendaciones de sus esposas sus hijos o terceras personas y se mueven del centro de la voluntad de Dios para traer males en vez de bienes para dar a luz problemas en vez de bendiciones para apoyar lo que no es de Dios en vez de quedarse firmes y como autoridad sobre su familia decir no nosotros le hemos creído a Dios y vamos a esperar en Dios pero no fue el caso Abraham se acostó con Agar la muchacha sierva y concibió y el problema comenzó desde inmediato tan pronto se vio en cinta dice Saraí porque acuérdate que hay muchas cosas que son percepción a lo mejor fue verdad pero si fue la percepción de ella celosa porque la muchacha concibió rápido y ella no que la miraba con desprecio porque acuérdate que las emociones distorsionan las percepciones y tanto se molestó que le reprochó Abraham tú eres el culpable mira como esta muchacha me mira mi afrenta sea sobre ti te di por sierva te di mi sierva por mujer y ahora viéndose en cinta me mira con desprecio juzgue ahora Jehová entre tú y yo y Abraham le dijo tu sierva está en tu mano haz con ella como te parezca y como Sarai la afligía tanto la muchacha huyó de su presencia que triste después que la usaron querían salir del paquete ya sirvió para los fines que yo quería ya no me es útil Dios nos libre de utilizar seres humanos que son creación de Dios imagen y semejanza de Dios como nosotros para nuestros caprichos o nuestros desesperos para después desecharlos como si fueran basura o o algo despreciable y Sarai la afligió tanto que dice que ella huyó y en medio del camino llegó a una fuente con estos términos donde se encontró con alguien que aquí en la Biblia en Génesis 16 7 dice y la halló el ángel de Jehová que no había otra manera de denominarlo pero era una presencia divina la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto y le dijo Agar sierva de Sarai ¿de dónde vienes y a dónde vas? fíjate que el ángel de Jehová la conocía la conocía por nombre sabía de su identidad que era la sierva de Sarai y sabía que estaba huyendo sabía también de dónde salía pero quería que ella misma lo verbalizara se confrontara miraba mirara su situación o sea tú te estás yendo para morir en el desierto o sea tú ves lo que estás haciendo el ángel de Jehová la detiene le habla y le habla junto a una fuente que eran escasa pero que le dice aquí tienes una fuente pero aquí te hablo de que lo próximo que hagas lo tienes que pensar bien porque te puede costar la vida ¿de dónde vienes y a dónde vas? y ella respondió huyo de Sarai mi señora huir no es la solución quitarse la vida enajenarse hacer como se de muchas personas que que conozco que no son cristianas pero que se han dado a la bebida todas las noches se emborrachan todas las noches se pepan todas las noches se meten algo que están desde la medianoche hasta el mediodía después durmiendo es como enajenarse querer huir de algo que no se puede huir porque no nos podemos bajar del planeta tenemos que enfrentar la situación y capitalizarla ver cuánto podemos sacar de ella aprender y dejar que Dios nos enseñe y nos traslade a la tierra prometida a lo nuevo a lo grande a lo glorioso a ese parto de una nueva realidad que nos va a traer un gozo sin igual que no habíamos anticipado aleluya y ella huía y el ángel lo sabía y tú sabes lo que le contestó cuando ella le dijo huyo delante de Sarai mi señora vuélvete a tu señora y ponte su misa bajo su mano quizás no la estaban tratando bien pero el futuro lejos de la casa de su señor iba a ser peor que en la casa de su señor donde estaba el padre de su hijo y a veces tú huyes de Guatemala para Guatapeor es un refrán puertorriqueño y no te conviene enajenarte intoxicarte perder la fe renegar deprimirte suicidarte es pasar de un problema malo a uno peor el señor le dijo Agar vuélvete a tu señora oye vuélvete a Dios vuélvete a la oración vuélvete a la palabra vuélvete a la fe vuélvete al Dios que está en control y que te ha hecho unas promesas y te las va a cumplir vuélvete a él y dice ahí y ponte su misa bajo su mano no es fácil a veces cuando hay un contexto de maltrato o de desventaja uno molderse la lengua pisar el orgullo y someterse pero y si ese es el camino de la redención y si ese es el camino de la victoria y si ese es el camino de la seguridad y de conservar la vida que vale más tu orgullo o la vida tu futuro o la vida y no solo el tuyo porque esa muchacha llevaba en el vientre un muchacho a veces no medimos consecuencias a veces no analizamos bien las cosas y huir escapar hacia algo peor lo que nos va a traer es muerte y destrucción y tenemos que volver a los pies del Señor y ponernos sumisos bajo su mano humillarnos aceptar que lo hicimos mal pedirle perdón dejar que nos abrace como el padre abrazó al hijo pródigo que él nos consuele que él nos vuelva a vestir que él nos vuelva a poner anillos en nuestro dedo calzado en nuestros pies que él nos vuelva a poner la mesa que él vuelva a celebrar aleluya que este mi hijo muerto era y ha revivido se había perdido y es hallado Dios quiere que tú te vuelvas a él en esta mañana y no solo que te vuelvas que te pongas sumisa sumiso bajo su mano que como dijo el apóstol Pedro tú humilles bajo la poderosa mano de Dios para que él te exalte cuando venga el tiempo cuando sea la hora y que eches toda ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de ti ese pasaje dice sé sobrio y vela porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar pero dice al cual resistan firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos vuestros hermanos en todo el mundo pero el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después que hayamos padecido un poco de tiempo él mismo nos perfeccione afirme fortalezca y establezca aleluya y a él sea la gloria en Cristo Jesús por todas las edades por los siglos de los siglos amén aleluya es hora de volver a Dios es hora de ponerse sumiso delante de él delante del todopoderoso delante del soberano delante del rey de reyes y señor de señores delante del Dios de la historia de la creación de la vida delante del Dios de la eternidad delante del Dios que tiene en su mano las respuestas las soluciones que nos invita a ir andando y llorando creyendo para después volver con las manos llenas aleluya porque esa fe y esa diligencia nos va a dar fruto y nos va a traer bendición sufre los dolores de parto en este tiempo pero vas a parir una nueva realidad personal ministerial familiar eclesiástica nacional vamos a meter nuestro país en nuestras rodillas para que Dios lo dirija para que Dios tenga misericordia de nosotros para que Dios nos muestre que vamos a hacer en las próximas elecciones para que Dios sepa que sabemos que él es el que tiene el saltín por el mango y no se lo queremos quitar para hacer su voluntad y volver a ser la isla del coltero y levantar un testimonio que digan entre las naciones grandes cosas ha hecho Jehová con estos y nosotros digamos si grandes cosas ha hecho Jehová por nosotros estaremos alegres voy a cerrar con esto que fue lo primero que Dios me dio y por poco acabo el sermón sin decírtelo cuando Agar recibió aquella palabra en la cual Dios le dijo que volviera y que ciertamente daría a luz un hijo y la llamaría Ismael que quiere decir Dios oye porque Dios había oído la aflicción de esta muchacha en el desierto y había enviado visión y aparición y palabra para ella ella dice tú eres Dios que ve aleluya llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba tú eres Dios que ve Dios te está viendo en esta hora no es que yo te lo quiera hacer fácil es que es como Él dice o no es porque Él es el que tiene el poder el amor la paciencia los recursos para llevarte a la nueva vida a ti y a este país y a la tierra entera tú eres Dios que ve porque dijo no he visto también aquí al que me ve por lo cual llamó el pozo pozo del viviente que me ve aleluya y Agar volvió y dio a luz un hijo Abraham y llamó Abraham el nombre del hijo que le dio Agar Ismael aleluya aleluya en esta mañana estás ante el viviente que te ve ante el todopoderoso ante el Dios amante ante el Dios bueno ante el Dios fiel ante el Dios de grandes misericordias diciéndote te veo te hablo te llamo te doy instrucciones hay bendición ponte sumiso sumisa bajo mi mano y yo me encargo del resto si así lo quieres y quieres rendirte a Cristo y someterte a su voluntad escríbenos una notita y dinos ora por mí yo quiero rendirme a Cristo yo quiero caminar de la mano del viviente que me ve y quiero fructificar y quiero permitir que lo nuevo que Dios tiene para mí venga así que en este momento en esa en esa en ese desafío que Dios pone delante de nosotros sentémonos a la mesa con él y digámonos digámosle Señor aquí estoy tú Jesús que eres quien sirve la mesa quien la preside quien me invita a ella aquí estoy quiero estar bajo tu señorío quiero que me salves que me sanes que me dirijas y que seas mi señor el cual me guíe y me diga como le dijo Abraham te bendeciré y serás bendición aleluya no temas porque yo soy tu escudo y tu ardón será sobremanera grande así que es ese Jesucristo ese señor el que te invita a la mesa y decimos las palabras tocantes a la ceremonia del partimiento del pan y de la copa el señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomad comed esto es mi cuerpo que por vosotros es partido haced esto haced esto todas las veces que lo comierais en memoria de mi recordando lo que hice por ti en memoria del señor comamos el pan así asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por muchos es derramada ya no es aquel pacto que hizo con Abraham primero lo hizo por la fe como estamos nosotros y después lo hizo por la circuncisión que es el pacto del pueblo judío pero el pacto del resto de las naciones el nuevo pacto con Dios es a través de la sangre de Cristo que limpia de todo pecado esta es la sangre del nuevo pacto que por todos es derramada haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mi recordando que estuve dispuesto a pagar el precio de tu salvación para que volvieras a ser mío y para que tú vengas vida eterna en memoria de el bebamos la copa aleluya aleluya así pues todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga oremos Padre amantísimo Dios de toda bondad y misericordia Dios de amor Dios de paz Dios de la eternidad Dios que nos abrazó en Cristo que nos extendió la mano para salvarnos y levantarnos que nos está dando fuerza para vivir esta transición y estos dolores de parto y que nos llevará aleluya a parir esa nueva realidad y a poseer esa nueva tierra y a cosechar ese fruto y a disfrutar de todo lo nuevo que va a venir como producto de este horno de fuego y de este camino desértico a ti derramamos el corazón contigo hacemos pacto por la fe en tu Hijo Jesucristo a ti nos entregamos y a ti te damos gracias por el Salvador y por una salvación tan grande y tan completa a ti te damos gloria honra y alabanza a ti reconocemos como nuestro Dios nuestro Padre y a tu Dios Jesucristo como nuestro Señor y Salvador a ti Señor amado te damos la gracia por tantas bendiciones a ti adoramos y contigo Señor amado hacemos compromiso de amarte de seguirte de servirte de obedecerte para que vivamos nosotros y nuestra descendencia después de nosotros y podamos podamos tener paz gracias Dios gracias Dios gracias por tu palabra y gracias por los que hoy te están diciendo Jesús ayúdame perdóname entra mi corazón gracias porque tú estás oyendo esa voz y tú estás perdonando y estás levantando cargas de pecado tú en el nombre de Jesús Padre te pido que sanes y salves libertes y levantes esas cargas y escribas el nombre de esas personas en el libro de la vida y los hagas herederos junto con Cristo de todo lo que tú tienes Señor abraza la humanidad en esta hora sobre todo aquellos que humildemente se vuelven a ti y se ponen sumisos bajo tu mano aleluya para ser hijos de Dios y herederos juntamente con Cristo de todo lo que tú tienes gracias porque tú nos prometes en tu palabra que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse gracias Señor en el nombre de Jesucristo tu Hijo amén aleluya aleluya gracias Señor bien mis amados hermanos hemos llegado al final de este culto de hoy recuerda que mañana lunes y toda la semana de lunes a sábado a las 7 y 30 de la noche vamos a tener una administración para ti mañana lunes a las 7 y 30 el mensaje en labios de una de las líderes y maestras de nuestra iglesia la hermana Sonia Nid García martes y jueves una servidora otra vez miércoles vamos a tener a nuestra hermana la doctora Lucy Marrero en la escuela bíblica normalmente dominical pero ya que no estamos pudiendo dar la escuela bíblica la vamos a dar miércoles a las 7 y media ya te dije que jueves vuelvo yo y viernes nuestra hermana la pastora Aida Mota mi asistente de juventud ya el sábado como anoche comenzamos a las 7 y media estará la pastora María del Mar Pérez en un taller de convivencia familiar que anoche estuvo fantástico lo puedes buscar en youtube o en nuestra página primera iglesia cristiana discípulos de Cristo Vega Alta y disfrutar no solo de lo que acaba de terminar sino todo lo que hemos dado desde hoy hacia atrás todo este mes en que hemos estado predicando y ministrando incluyendo la campaña de semana santa con el licenciado Martín Alvaj y cuantos hay cientos de mensajes míos en youtube conéctate y recibe y asegúrate que te conectes a la sana doctrina a la verdad de la palabra de Dios no a un mensaje motivacional enajenante sino a la realidad de un Dios de procesos pero también de un Dios de propósitos de victoria y de vida abundante así que toda esta semana a las 7 y media de la noche en esas diferentes cosas y el domingo regresamos a las 10 y media de la mañana como hoy me despido agradeciendo que hayas estado conmigo y deseándote que pases muy buenos días que Dios te bendiga